Uno puede decir que el veneno está en la dosis, ¿verdad? O sea, uno puede ingerir el peor de los venenos, pero si la cantidad es tan pequeña que el organismo ni se entera, puede decir, estoy comiendo estricnina, vencida además, y no nos pasa nada, ¿verdad? Pero a partir de cierta dosis es que se complica. Y así yo diría que todo tiene muchísimo que ver con la dosis, mucho que ver. Por ejemplo, dosis en cantidad, en peso, bueno, estricnina, mínima cantidad, no hace daño. Vínculo, en un, no sé, en un viaje en tren, no hay problema. Pero en casarse, ah, bueno, no, ahí ya se complicó. ¿Verdad? No es lo mismo un enamoramiento así, fabuloso, extraordinario, en un baile, en un pub, tomando y bebiendo con música, y bueno, después haciendo el amor en ese clima. Bueno, pero sí, está bien, pero después al otro día levantarse, que van a seguir con lo mismo. No, 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 porque ahí ya es insoportable, no, no, me voy, me voy, chau, chau, sí, sí, por favor. Entonces, todo depende de la dosis. Por ejemplo, a veces uno dice, ay, sí, yo querría tener ese puesto, ese cargo, porque me encantaría estar en ese lugar, en esa oficina, justo en el ángulo, en el último piso, con ese sillón, ese escritorio maravilloso, esas butacones, la alfombra, etcétera, etcétera. Sí, claro, por supuesto, que querría estar ahí. Lo que no sabe es cómo es estar dos días ahí, con todo lo que ocurre con los teléfonos, las reuniones, las personas que desearían ocupar el lugar también y no lo ocultan, dado que atacan directamente al ocupante de ese cargo. Entonces, bueno, todo es relativo. A veces uno no se da cuenta de esto, ¿no? Y supone que un minuto, un año y una década es lo mismo. Porque le gusta, le gusta. Sí, pero te gusta en cierta dosis, en cierta dosis. No es lo mismo tener un trabajo por un día que tenerlo por una semana o por un año. No es lo mismo estar vinculado a una persona un día que, bueno, y así sucesivamente. Entonces, me parece que es interesante incorporar este dato, que generalmente no viene incorporado en las cosas. Uno imagina que tiene ganas ahora y tiene ganas siempre. Ahora y siempre es igual. Es más o menos lo mismo que si dijera un miligramo y un kilo es lo mismo. O sea, son unidades de medida que por ahí nos distorsionan la comprensión de los hechos tal cual son. O sea, nos parece que un instante y una vida son iguales. Y no, no, no son iguales. Entonces, es interesante cada vez que uno va a hacer una carrera, por ejemplo, va a estudiar algo. Ah, sí, me encanta tal cosa, pero... Esperá un poquitito, ¿en qué dosis te encanta? ¿Estás seguro que te gusta eso que vas a hacer en la dosis habitual de una persona que habitualmente le dedica, si se va a dedicar solo a eso, 40 años? Bueno, es más o menos el tiempo de actividad que tiene un ser humano en países donde existen ciertas, digamos, se tiene en cuenta que una persona se puede jubilar, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, uno tiene que pensar en una gestión de promedio de 40 años, 45, 50 eventualmente, ¿verdad? O sea, que estudia, termina a los 20, comienza a trabajar a los 20, a los 70 se jubila. Se lo digo en estas... Entonces, ¿está seguro usted que quiere esto por 50, 40 años? No sé, es interesante dentro de lo que es lo que uno se va a dedicar, ¿no? O sea, ¿casamiento? Usted la quiere a la señora esta para tanto tiempo y usted lo quiere a este señor. ¿Usted se da cuenta que todo depende de la dosis? La verdad, ¿hasta dónde se puede decir? Cuidado. No, no, porque digo, la actitud sincera es una cosa y la actitud, digamos, 100% sincera es otra. ¿Será buena la verdad? Así, independientemente de la medida. No sé, no sé. Yo creo que por lo menos habría que pensarlo. Uno a veces se cree que tales elementos o tales cosas son lo excelente. Entonces, lo excelente puede ser en cualquier dosis, porque de bueno que es. Es más o menos lo que creen algunas personas cuando creen en Dios. Dios es infinito y lo quieren justamente porque es inmortal y porque es infinito y porque lo saben todo y cosas por el estilo. Entonces, les parece que vivir en Dios es lo inteligente. O sea, vivir en lo ilimitado de lo bueno. Oh, no, pero mire que somos humanos, muy dependientes de la dosis. Este concepto, yo creo que la recibo. Es interesante para tener en cuenta si una noche se desvele y no tiene ganas de dormir. Piense un poquito en las dosis de su existencia. La dosis de trabajo, de compañía, de soledad, de diversión, de cantidad de dinero, de ambición, bla, bla, bla. La dosis participa enormemente. Lo bueno y limitado es un desastre. Lo malo también, obvio. Pero lo bueno y Dios es tan bueno, ¿convendrá que sea tan abundante? ¿No será tóxico tanto Dios? ¿Tan perfecto? ¿Tan infinitamente no sé qué? No sé, no sé.